Hola chicos y chicas yo soy Avanti Morocha y hoy día les voy a enseñar cómo hacer esta decoración para celebrar el 4 de julio si ustedes viven en otro país aún pueden utilizar esta decoración simplemente cambien el día al día de la independencia de vuestro país y utilicen los colores de vuestra bandera este es el primer vídeo de una serie de dos vídeos en el primer vídeo les voy a enseñar cómo hacer el número y en el segundo vídeo les voy a enseñar cómo hacer los abanicos de papel materiales cartón pluma espumillón tijera cortador y la pistola de silicona primero transfiere el molde al cartón pluma puedes descargar la plantilla de mi blog o simplemente dibujarlo en el cartón pluma corta el número junta dos piezas del espumillón mi objetivo es que el número sea más peludito ahora dobla el espumillón en zig zag este tiene alambres delgados por dentro que mantendrán la forma que le des tenga la mano un pedazo de cartón agrega un poco de pegamento sobre el número y coloca el espumillón utiliza el pedazo de cartón para aplastar y adherir el espumillón al número repite estos pasos hasta que cubras todo el número y y y y y y y y ¡Gracias! Si quedaron pedazos sin cubrir, pega pedazos pequeños de espumillón en el área. Haz un orificio pequeño en el número, esto debía serlo al comienzo pero me olvidé. Pasa una cinta por el orificio, el cual nos servirá para colgarlo. Espero que esta decoración les haya gustado y si la hacen no se olviden de compartir una foto conmigo o etiquetarme en Instagram. No te olvides de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Si tienes alguna sugerencia de algún tipo de video, déjame un comentario. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Cuídense! ¡Chao, chao! Chau! 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 Gracias por ver el video.